Te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, que ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí, mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Jesús! 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 Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Jesús! 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 ¡